Hola amigos, les vengo a enseñar el nuevo SPART modelo 2011 como ustedes ven es un frente totalmente diferente comparado con el anterior esta versión que les estoy mostrando es la versión nuevo KZ ella trae la chuparrilla camada y trae sus cocos auxiliares trae los espejos al color de la carrocería trae lo que es las direccionales en los espejos trae unos rines de 16 pulgadas con unas ondas continental de adentro como lo podemos ver ya trae vidrios, seguros y espejos eléctricos el volante ya viene con controles al volante esta versión es la versión automática con su caja de 4 velocidades como vemos en el centro de su pantalla ya trae este creo que ya trae android auto y android carplay esta versión igual trae bolsas de aire trae controles de audio al volante que más trae el aire acondicionado es automático y pues ya esta versión trae el onstar que creo que es para el inter que tiene wifi y pues como vemos ya trae todos sus vidrios eléctricos igual su tapicería está muy padre es de tela resistente de buena calidad su llave es todavía de meter la llavecita no es con control que diga con botón encendido trae puertos usb en fin está muy padre el carro ya sus materiales se ven un poco de mejor calidad que los anteriores y pues este es el interior del Chevrolet Spark modelo 2019 esta es la parte de atrás un parte de atrás conators